Tema número 6, calidad y equidad. Una mirada desde la calidad educativa está relacionada con la equidad, donde la universidad debe estimular la equidad en el acceso a la formación, a la mayor parte de la población de acuerdo con sus condiciones, entendiendo que igualdad de oportunidades no significa igualitarismo, sino equidad. La equidad educativa se asocia con la igualdad de oportunidades, donde más que una igualdad aritmética debe ser proporcional, pues conlleva la asignación de recursos tanto materiales como formales a los sectores más necesitados. La equidad educativa también lleva implícita la atención a la diversidad. Este debe ser el espacio de intersección entre ambos conceptos, sin dejar de lado el conocimiento científico como un elemento estratégico en el desarrollo sostenible. Además, la globalización económica es un factor importante al que las universidades deben enfrentar. Para ello, es fundamental la búsqueda de la equidad permanente. Aparte de reducir uno de los problemas que enfrentan las universidades latinoamericanas, como lo es el aislamiento de ciertos sectores sociales y ampliar la cobertura. La búsqueda de la equidad se acompaña de una atención diferenciada, de manera que pueda responder a las distintas necesidades según las características de las poblaciones. En este campo, la educación superior deberá revisar sus políticas de acceso para garantizar el ingreso, la permanencia y conclusión de estudios de poblaciones estudiantiles provenientes de los diversos grupos sociales, partiendo de que la equidad educativa en la educación superior está fuertemente relacionada con todos aquellos factores que inciden en el acceso de la población estudiantil a los estudios universitarios. Revisando las políticas de admisión asociadas a criterios de calidad educativa, donde la cantidad de estudiantes que se admiten y los criterios de selección se tornan incondicionantes de la equidad educativa. Otro factor a tener en cuenta es la repercusión de los servicios estudiantiles, que aseguren la permanencia y conclusión de estudios de los estudiantes y que permita un seguimiento a la apertura de nuevos programas y cátedras que permitan la inclusión garantizando la cobertura desde un ámbito sostenible a largo plazo. Es evidente que a lo largo de la historia, los sistemas educativos han hecho esfuerzos por buscar la calidad educativa de la mano de la equidad, aspecto que, en su mayoría, se ha plasmado en distintas reformas que abarcan los distintos niveles educativos. Sin embargo, la desigualdad es cada vez más fuerte. América Latina continúa siendo la región más inequitativa del mundo, en lo que a reparto de ingresos y distribución se refiere. Luchar por alcanzar la equidad es una necesidad constante de los sistemas educativos, así como establecer mecanismos y criterios que operen en el origen de la inequidad educativa. Continuamos vinculados a generar desde nuestros IES en las futuras generaciones ideales que permitan cerrar la brecha entre calidad y equidad educativa.